Al son que me toquen, hablo con Arturo Reyes Isidoro. Y sin lugar a duda, estamos a sólo ocho horas aproximadamente de que estalle la huelga a nivel nacional del Poder Judicial de nuestro país. Un suceso impresionantemente complejo por todo lo que significa literalmente parar a la justicia. Votaron el 85.6% de los jueces y magistrados, que representan, son 1.700 y tantos jueces y magistrados, hicieron una votación para tomar la decisión de irse o no a huelga. Están evidentemente inconformes con el tema de la reforma al Poder Judicial. Por lo tanto, Arturo, pues sin lugar a duda viene un momento complejo para México una vez más. Sí. Es un tema totalmente de actualidad. Yo quiero ser muy sincero y decir que yo estoy en contra de la reforma. Porque esto en el fondo no es más que un capricho y una venganza del presidente contra el Poder Judicial porque no le permitieron hacer todo lo que él quería, cometer los abusos y arbitrariedades y violaciones a la ley. Finalmente, el Poder Judicial ha sido, además de que es un poder independiente, ha sido un contrapeso al Poder Judicial, que realmente está fuerte. El presidente quiso imponer magistrados. Bueno, él llegó en una mañanera al descaro de decir qué le decía al presidente anterior de la Suprema Corte, Arturo Saldívar, qué tenía que hacer o qué no tenía que hacer. Eso es totalmente inagodito en una democracia. ¿Y qué? ¿A dónde está Arturo Saldívar? Pues ya está en el gobierno de Claudia Sheinbaum. Era un títere de él. Quiso imponer al presidente o a la presidenta y no pudo. Logró colar a algunos ministros, ¿cómo no? Una de ellas que incluso se comprobó que su tesis la pirateó. Entonces, pero como claro no le permitieron al presidente imponer todo esto, que hiciera todo, al final terminó por querer imponer un capricho que está a punto de hacerlo. Por eso la rebeldía que hay, él dice que no va a afectar a los trabajadores del Poder Judicial. ¿Cómo no? Claro, por eso están parados. Y los jueces, los magistrados, todos estos administradores y partidores de justicia federal, pues están en su derecho de defenderse. Y con ellos, muchos sectores de la población mexicana están protestando al lado de ellos y tratando de que no se imponga el llamado Plan C. Prácticamente, si lo logra el presidente, prácticamente el Poder Judicial pasará a ser una dependencia más del Poder Ejecutivo. Eso no lo debemos de permitir los mexicanos. Es terrible lo que va a pasar. Va a convulsionar más todavía el país, más de lo que ya está. López Obrador está terminando, disculpen el concepto de la fregada, con una gran deuda. Está caliente el tema del famoso señor Zambada, que cuando despepite todo, va a causar estragos en este gobierno, porque casi no hay duda de que estaban de acuerdo el gobierno con la delincuencia organizada. Está el caso de Chalco totalmente inundado. Bueno, es un desastre como está terminando el gobierno de la 4T. Y aparte nos quiere fracturar a los mexicanos, causar un grave daño, tratando de imponer su Plan C y sacar adelante su reforma judicial. Ojalá y no lo logre. Veo muy difícil que no lo logre. Yo creo que sí lo va a lograr. Ya lo dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, cuando recibió su constancia, que la reforma al Poder Judicial iba. Es decir, es algo más que le dejará en rendimiento al Supremo Andrés Manuel López Obrador. Todavía hay una rendicita. Está por validarse si Morena y sus aliados logran la famosa sobrerepresentación en el Congreso. Es decir, que tengan la mayoría calificada. Pues estamos también a unas horas de ver eso. Estamos a horas de verlo. Los partidos de oposición, según ellos, sus dirigentes, dicen que no van a ceder. Si no les alcanza, que ellos no van a prestar diputados o senadores, para que se logre el número. Pues esperemos, esperemos que esa rendijita se haga rendejota y se logre el camino. Por hoy es todo. Nos vemos mañana. ¡Gracias!